¡Aplausos! Porque causa siempre mía Esa cruel preocupación Y quiero por los dos Me copalzar Para olvidar mi obstinación Y más la vuelva a recordar Su calgía Escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado Pronto, pronto Le hablaré a vos Hermano Yo no quiero Rebajarme Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle que no puedo Más vivir Desde mi triste soledad Haré caer la rosa puerta De juventud Y me abandoné un tutango gris Quizás a ti te hiera igual Algún amor sentimental Llora mi alma de tantoche Solo y triste en esta noche Noche negra y sin estrella Si las copas traen consuelo Aquí estoy con mi desvelo Para ahogarlo de una vez Y quiero emborrachar al corazón Para después poder brindar Por los fracasos de mi amor Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado Pronto, pronto Le hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle que no puedo Más vivir Desde mi triste soledad Haré caer la rosa puerta De mi juventud No yo no지를 Meirá caer la rosa puerta De mi juventud Que no duro Que lo vea caer la rosa puerta